Todos en paraísos fiscales. Todas las grandes entidades tienen operación con los paraísos fiscales. ¿Y para qué sirven los paraísos fiscales? Para que danse el dinero de la sociedad y de la impuesto. Y allí está el dinero de los dictadores, de los corruptos y de los gobernantes. ¿Por qué? ¿A qué revolucionan con el caso de este empleado de un banco junto? Es acosado y lo están intentando acabar con él. Si no físicamente, si económicamente o moralmente. Pienso que ellos tenemos que quedar aquí. Esta es la punta del interés. Nuestra desgracia es la punta del interés. Pero que hay que ir más allá. Porque esto, como antes ha dicho, no es una crisis. Es una gran estafa. La crisis... ¡Gracias! 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 Ella, como decían todos, hoy en día en ser parlamentaria, que olvida, exacto, ella sí que nos representa. Una vez, que dijo verdades de los cumbres, que aportó ahora y que molestó a los oídos del poder y de los corruptos, efectivamente, son unos tribunales, son unos tribunales. ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Corruptos! Querida Atabá, simplemente para deciros que esto que estamos haciendo hoy es importante y tenemos que repetirlo. Tenemos que repetirlo hasta que se consiguen nuestros objetivos. Tenemos que recuperar nuestra fuerza. Y os digo más, recuperar lo que es nuestro, recuperar la enmienda por el derecho a la enmienda misma. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!